Con mi lágrima de mis ojos voy a tocar mi guitana Vamos de un IPM, la se ve oye pasar En la ciudad de Asunción, paraje de balandero Arecópez de Icruñal, Marcelina, Rosa de Icruñal Vete y sábado, carrua, vengo, tocaste de la guardia Ajá ahora m'bajacó, serbecería americana En Spín, Guay, te preparaba Ajá ahora m'bajacó, ajá τα lealtad de vecina Peña acá me ceño ya Ajá ya cóinta en ese caso, ajá antes m'bajacó Amor a las 12 de la noche, daté de nebo que guau A usted más la moja es, la jata ni en los taquea A usted más la cheluda, o ni embosea hasta que o que A usted más la moja es, la jata que pasea A mua la tele de la madrugada, la tele china se ha ni embosea O saltaba o ire y sebe, o Marcelina, mami, que horror Pues genico y tumbo regando hasta fuego de mojadillo A por ando más a ver que ande, igual hay más moja o inés Y la encarnación que tiene a ojo, pero no hay botaje de seguir yo A usted a las tres y media junto, que el entino que mamalza Añeñando un juez, que baila bojite, ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar A usted más la moja es, la jata ni embosea lo que hace soñar ¡Gracias! 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 que se viniendo con mi tortugón se va a ganar. Con Cuevas vengo la gente, junto al Faustino Cañete, a él a o animaba, que era monte o bebé. Dareí ni por acá es, la humilla de Oñepensá, la pueblorera o cambiarirema, o gamirema, o yega. Dareí a chepa con haba, la cura que íperia saludá, más en minan de cojana, oigo chupi chiburá. Sacamente ocuitá, de 1960, saco veterano del 70, rojo baroní, rojo miní, corotopá, coruí, bacocaráí, a hizo coronel Oviedo, sienta igual va a boir, al fígore de Ceví, a oñe eminí, guay, o que no sé, a gelumina, oñe, e jazá, papá. Maricale, hei, mainduá, a imeteros de a Jehová, rotopante, cocaráí, tremaí, tlájata, a maepo y puño a ese, a engúra, bopeñe, a la puji, tristete, a gelaje de Aragüe, a usted, marombo, sabé, a puraje de mi chupé, a coprimero de marzo de miliano de mi aboto, a usted, mi coronel, a el duyo de copete, campamento, cerro león, majabellón, en tu de... ... 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 y 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 de las naciones, o en el se acoba, otro no se acoba. De vez de a engoyar un juez de coma, cojando a guará para el cojero de un minuto. Así lo cuesta más nueva Asunción, pero tú a los poboles yo invitaré. Seamos de usted más un minuto, nación de Cusana, ocuja la ña de la etapa. A usted hoy me la hizo, ay, que lleva la nueva Asunción, a la etapa. O con a usted de la ña nebandera, Presidente, tronero, firman el rey Afecharos, ricos, que jamberan, guamas Yaco, pejamas, llamo la tajana Nueva asunción, posea hoy de Guajamas Y lugar, y subido, y coba de mar Mateloba, amigo, ñamoño, una viva Paraguay, unidos, ya los sacos, canes Presidente, tronero, pejamas, pa'uigo Laja, yo conciba en el Paraguay Hoy viene Boringo, Peñambu, Guaja En lo de Guajamas, yaco, Paraguay Hoy va a Bogín y con la ciudad Peñambu, Quera, Bolívia, Uruguay Rejo, beba, tico, da'emita Centro, primero, ven a Tago pura, gente, llena En esta mujer ya bebé, baja en monta por él Pero está baño y fue de qué juventud Eres de bebé cuando estuve that como el pelo no lo ve ¡Oh, oh, oh! En el juventud de perder En el sol vejiles de ajápe Después está ahí está bueno En el apeña de llena o paría De esa misma mujer Pero en vez del merezada en su vez y heredas hoy como el fútbol, con un minuto de pez. Otra vez como un bebé, a los que nos envíen más, moriré para caer. Ya boráis a la aire, recopí un minuto de pez, como imagen y aguanté. Rejechaba fuera de ida, de un destino de cofé, desde a la grande de las tres, desde el que debo conmigo, a estar a la de sufrir, o a dejar a ser ujé, desde el que debo conmigo, a la de sufrir, a la de sufrir, o a dejar a ser ujé, en la igua por aquí, un ba en i, y a nascer o, coquetá o y coqueter o, y a jamás a la casa de fe, en la igua por aquí, en el que debo conmigo, en la igua por aquí, en la igua por aquí, de un rock, y a las seis, que la de sufrir, en la igua por aquí, en la igua por aquí, en la igua por aquí, y a las cinco, de granidad. pero el pincón de cojada, ya de coco en burubica, desde el sacrificio, hoy cojada y cazuma, el de los amas. Ayer fueron guaros curajéico, veterano 32, Un comen maquines don, les dejando á negociare, ayer le hingo la cae, ñandes a-cora y tu gare, tamón berúmen con mi, y tú esperas y vitorias. Ayer llevó la caía a moja Argentina al río cuón, un pego peón para pobo, y ate yo ya hay, a usted ahorita rendú, porque acá e o juqui, A lleva a mi coca, yo caño a mi hermano de güey Mere hago un combateo, a eco, a pellao y más Regimiento 7, Loma, Valentín, Ango, Alcor, Estadio, Ungrío y Arriba A opero con el martínez, drogues Y cabo según dormir, voluntario, la taebo y chute Que le puedo me presentar A opero con la acción, a tatima, boquerón Con el martínez, drogues, o moirú, mi chete igual A declara, villas o palmas, de esfuerzo, mejejará Teco, te veo, guará, segunda, niño, bolí A el pira, eupe, cojeme, te veintiullas, agüete Uní, bolillas, oco, cojamas, y banderas, bolí Promisaya, oñandú, fama, cinco, cuatro, ña, y meja Siete, guava, oñandú, fama, prisioneros, bolí Seguí, comen, martínez, drogues, yao, seguí, mao, y por fin Coje, chate, guigir, mao, no enay, manhuay Ni nai, cara, de Octuay De ene, incluso, cejigo A, cepa, nejo y barrio, caña el mano Paro de huel A este, o, monte, huron, la vigu, historia Coi, chiste, mi, y está, y se, a go, a sufrí caminó a pelude, a la escuela de amigos que ve, un mamón de mi roja, a la salto, o de arriba, y el cojita de a este. Oye, cuáles, coheces, va a echar para ocultar, oye, y yo la voy a llevar, estamos en el bujaje, a hoy me van a este bebé, o se vive de diezas, a la salto, o se vive de diezas, a la salto, o se vive de diezas. La señora Ligia, mola de eso, en el aropu, la heito, ñe, jendú, a esa y bojaba, y comamó, y penecuña, para cuáles, y le hallé, cuáles, yo le tapo, y le cruzamos, yo ya va, porque la hay conciencia, pues ya se anean tú, la masa y haricot, y chen y chen, y chen y chen, ya sigan fuera, ni beso, o se vive de diez, no se anean tú. Me cuaro volaba con nubulas peres y coja acuere cuñada para acuare Hoy meneja ea muje ño y acuere cu efe cu efele a mi yo ye se yute Ma e mi nana acuñan de apuisepe y a la ñu coja chañan de lente Aji aries e coja e duho chura para acuaira e bollo e cujana Aji pon cana seno tayera caera cojana e ima hombre cujana Capita del saco que moñe en oiva pueblo villara que me ño y acuere Aji unha e de ñu y acuana ce mongre ser hoja vella vella Teman a santa honu ma yagwe amio ño yon yive Frisiano mi bagive cuar cha sopan oh va teman a santa honu Upezaba a tocar un misa a mi que vive hoy a Peca a tu y en el que ya sopa Pindo a mi en el abuelo Upezaba a tocar Sin fuera o saco y Y me pude o desahucar O inja cuento que hoy va Ni andes de ala o como hay que Sin fuera o saco y Upez domingo con ella Ya jamás ni añe fui un Tantas misas ni a jendú Ni añes tuja ni añe en boje Upez domingo con ella Upez a mi ya seguí Cristiano ni añe de coque Sin doña ni añe de coque Ya jamás ni a mongaradí Upez a mi ya seguí Upez a mi ya seguí Upe lunes tanto vive Ni a immo a macu y picebeba Daí por ibeño ni eva Apo a macu ñañe Upez lunes tanto vive Upez lunes todos los días Apo a macu ñañe de coque Preparación mago y va Y se manazan para mí Upez lunes todos los días Upez malte pide a Rebeca Tu apuro que ya ya está Upez lunes todos los días Cristiano ni añe de coque Upez malte pide a Rebeca 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 Unirma de Guaret, ojajú, barqueñan de ya, tu fe bien de santo hará, todos los días mi joñendo es, unirma de Guaret. De majenita cojana, va a echar pañan de fuera, usted hará como a que va, relovia jaya o fama, de majenita cojana. Sábado de Loya, vive, ojajú, barqueñan de fuera, ayú, a usted te haré jendú, ojajú, barqueñan de fuera, sábado de Loya, vive. Upe Loya, pujare, cube, a tu yacapucay, ojajú, barqueñan de fuera, sábado de Loya, pujare. Domingo de Paco Aguirre, ojajú, ojajú, la diversión, ojajú, la regoción, de mis amas gmd, Domingo de Paco Aguirre. Domingo de Paco Aguirre Domingo de Paco Aguirre, ojajú, la diversión, 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 ojajú Música y 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 Esta presidenta oñe cambia, diré, presidente, son el pena oñe topa Prometa el ma, oñi baguide, ni cora, hendeja, oi guapa Oñi ca, arduire, corei, esta omba, cobaname, ome, el ca Aji, ari, este, un gui, cual, ca, co, uyo, pum, ata, la ñane Ma, bateo, oime, un iba, otencaba, ño, echa, cua, aba, y cote, cote, me Ma, coñe, col, ma, co, división, tu, chaba, ña, puja, ye, un, ma, ba, ye, te, oye, je Generales, con, er, o manda, gui, de, pueblo, i, mi, mi, je, pego, pa, cua Ya, ya, e, cua, ama, voy, a, gui, re, la, para, cua, y yo, e, juja, e, o, ya, po, ma Ya, 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 ya y 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 Amo, viva, mina, cuchero, león, un buen goquero, nacer, doctora. Ñajer, duna, oño, Ñe, colorado, cuida, ñaime, va, caballero, ciengo, pego, are, banda, ye, ufe, y, xara, cae, vete, in, te, oñe, e, a ñaime, va, oño, di, ve. Colorado, bag, i, ve, na, ña, po, a, y, o, yo, e, e, a ñan, te, pico, da, y, ca, su, la, ufe, y, xa, y, a, xe, y, Colorado, ña, ño, ni, ya, esa, banda, ya, yo, y, u, hasta que, ya, voy, a, vene, o, paro, co, y, yo, ña, im, el, va, pese, y, ñe, eme, a ñan, bo, qué, revolución. ña, jajama, go, di, xa, dura, ña, jajama, go, libertad, a ña, con, mira, tend, y, ca, su, igual, la, hermano, y, xa, ya, po, y, ca, ña, po, ya, 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 po, La unidad para el pueblo. Campamento C. León, el presidente Odiponés, y que hace valo poronela o porculta, ni mi guay, a o guapo, aquí hay mañú, a sobre los banderas del paraguas. Ney, que mayor la cústeres, que ayer o vi a ver, cuando batalló un chorido, aquí hay fea, te gusta sué, hay fea, te gusta sué, hay mo más camas y se dupe. El manita y el matito, ya los o mi maní gore, lo presenta, ya no ahora el pecho, ya no ahora el cofe, está y pusiste en la corneta, media trompa, ser un rey. No se me acaso la orden, la encanación que llegó, oye hoy, o con más, un maguetín, oye divertir, y mi guay, a entero, a yo, a como so valiente el paraguay. A usted y yo, a mamá, a toques y a galotes, a usted, a usted, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!